Hola, hola, hola. Me disculpo, hace mucho tiempo que no he hecho un video en español. Es que a cada vez quisiera decir las palabras técnicas precisas para hacer el cuadro. Pero ya hace un año que no lo hago por querer hacer el video con las palabras perfectas. Entonces voy a hacer el video en español de manera simple, con palabras simples. Y ojalá que les guste. Entonces me disculpo si a veces me equivoco. Por cualquier cosa me pueden decir en el comentario si la palabra no se dice así, se dice de tal manera. Pero bueno, comenzamos. Hoy día vamos a hacer un video que es simple, rápido y bonito. Porque vamos a hacer como un cuadro de madera con una citación al medio. Bueno, a mí me gustan los mensajes positivos. Bueno, comienzo. Para hacer este cuadro he tomado un cuadro de 30 por 40 centímetros. Primero lo que voy a hacer es pintar todo el fondo. Y para pintar un fondo de manera más fácil hay que tomar una brocha ancha. Esta pintura se llama crema de leche. Pero bueno, es un color crema. Cuando esté bien seco lo cubro con un verniz. Este verniz se llama lion. Pero el lion lo utilizo para varias cosas. Si conocen mis videos lo utilizo a cada momento. Por cualquier cosa. Entonces este lion también sirve para vernir. También otra cosa. Acá voy a utilizar crema y un azul, un azul gris. O sea, utilizar dos colores. Hay otro ejemplo que he utilizado. Un gris marrón con rosado. O sea, pueden hacer oscuro sobre claro o claro sobre oscuro. Y el color que usted desee. Bueno, seguimos. Pinté todo el fondo. No se olviden los costados del cuadro. Vamos a utilizar esta espátula. Que es efecto madera. Pongo una capa ni muy gruesa. Y no tampoco fina. Pero lo suficiente para crear las formas de la madera. Ahora lo que hago es tomo mi espátula. Tomo mi espátula y comienzo a bajar. Pero al mismo tiempo que bajo mi espátula, lo inclino hacia delante y hacia atrás. Y eso es lo que va a crear el efecto de madera. Han visto que al terminar, bastante pintura se coloca en la espátula. Yo lo que hago es recogerlo y volverlo en su pomo. Y sigo creando la madera sobre todo el cuadro. Y ahora espero que todo se seque. Mientras tanto, pueden lavar la espátula y sus pinceles. Ahora que todo está bien seco, lo que vamos a hacer es tomar scotch de papel para limitar las maderas. Para crear la hombra. Y para crear la hombra, yo utilizo una crema que se llama crema hombra. Pongo el scotch y sobre todo el rededor que limité con el scotch, voy a hacer la hombra. Y para hacer la hombra, utilizo mi dedo. Pero ustedes pueden también utilizar el pincel para las plantillas. Hago todo el contorno. Y después, con el pincel, hago movimientos de arriba hacia abajo o sobre los costados. Sin apoyar fuerte el pincel. Es solamente para dejar aparentar las venas de la madera. Si apoyas mucho, vas a crear una mancha marrón. Es solamente para dejar aparentar esas venas de la madera. Después de terminar, tomo la plantilla, lo pongo en el centro y hago y froto también la crema hombra sobre la plantilla. Una vez que tomé toda la plantilla, retiro la plantilla y lo muevo y lo pongo ligeramente más hacia arriba o hacia abajo, como usted quiera. Y hacia uno de los costados, porque lo que vamos a crear es la, o sea, lo que hemos hecho es la hombra del mensaje. La ponemos ligeramente un poco más allá. Ahora, lo que vamos a tomar es la pata texture. Es una pasta, una pasta blanca para crear relieve y con la espátula vamos a poner sobre todo el mensaje que, sobre todo el mensaje de la plantilla. Una vez que ponemos toda la pasta, lo retiramos delicadamente y esperamos que seque. Una vez que la pasta esté bien dura, podemos terminar poniendo el verniz final. De nuevo he utilizado el lión. Y terminamos. Es un cuadro simple, bonito, agradable y sobre todo lo más importante con el mensaje positivo. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que hayan comprendido. Y yo les digo al próximo video. Ojalá que sea muy pronto. Bye.